hola amigos de modo deporte este sería el once titular que mandaría pachuca ante el león por la fecha 2 del torneo closura liga mx 2024 con carlos moreno en el arco sergio barreto gustavo cabral rene lópez y harry contreras serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría pedro pedraza eric sánchez más arriba al bautista osama idrisi y miguel rodríguez y en el ataque estaría solo salomón rondón por su lado el equipo del técnico jorge baba comenzaría con rodolfo cota en el arco osvaldo rodríguez adoni frías steven barreiro y david ramírez conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría alan medina gonzalo napoli fidel lambriz jose david ramírez y ángel mena y en el ataque tendríamos solo a federico viñas este partido se desarrollará en el estadio hidalgo este 7 de febrero a las 10 de la noche hora central de la ciudad de mexico cabe resaltar que en la tabla de posiciones pachuca se encuentra en el puesto número 6 con 9 unidades mientras que león se encuentra en el puesto número 12 con 4 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo